Cuando tú estés en la aflicción, a Dios debes llorar Cuando tú estés en tribulación, a Dios debes llorar La oración, la oración, la oración es la base de todo La oración, la oración, la oración es la base de todo Ponte pa' la oración, si quieres salirte ve tu posición No te basta solo con disposición, tienes que llenarte pa' nada de acción Abre tu corazón, tú no tienes razón, esto es loco canción Es solo con la oración, quien da color, esa es la cuestión Apana, apana, vuelte sana y no hace falta la rana Es con su poder te sana, hoy o te sana mañana Su palabra ves que ensana el ministerio Ponte de rodilla, el mejor refrigerio La oración, la oración, la oración es la base de todo La oración, la oración, la oración es la base de todo Abre tu boca y ora, es la hora de orar Te indagaré en su palabra, su presencia buscó La vida del creyente se sustenta en la oración Si oras en el proceso en vez de lamentación Yo saqué mi sombrilla en medio de la tormenta Mientras el agua caía, doblé mi rodilla, busqué su presencia Retroceder no es de hombre, reconocer tus errores Que él nos rechaza un corazón que pide perdón en oraciones Un corazón que se unía, su presencia lo arropa Tiene un impacto en su vida, desde ahí su vida es otra Un corazón que se unía, su presencia lo arropa Tiene un impacto en su vida, desde ahí su vida es otra Cuando tú estés en la aflicción A Dios debes de orar Cuando tú estés en tribulación A Dios debes de orar La oración, la oración La oración es la base de todo La oración, la oración La oración es la base de todo Ponganse ahora, ponganse ahora, ponganse ahora Ponganse ahora, ponganse ahora La oración es la base de todo Ponganse ahora, ponganse ahora No es maldad, si usted no ora Ponganse ahora, ponganse ahora Ponganse ahora, ponganse ahora Ponganse ahora, ponganse ahora Por la nube lo va a dejar Ha, 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 ha